Hay criminales que proclaman, tan campantes, «La maté porque era mía». Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, «La maté por miedo». Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro desecho. Salió así su bravura, cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser, nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia, el valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar, chao, adiós, agresor. Agresor Agresor Y voló, siempre el viento lento, toca un adiós. Hay tormentas que quedan, que están en la arena no vive, pero puso amor a la vida, a ella misma el dolor. El problema tiene solución, es que a gritos lo piden. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar, chao, adiós, agresor. Puso un fierro en su pecho, mató, la esperanza de un hecho inventó.